Hola Hola La oficina mega guay Quiere moya Que pasa Quiere Oh si Me pone Oh yeah Hola estamos aquí en la oficina Yo me llamo Dulcinea Y vamos a empezar Hay un pollo Vamos a hablar del pollo Hola pollo como te llamas pollo Ya lo sabio Pero no le vamos a preguntar que por na A ver hoy día de No soporto lo suelo Día de hoy teniamos una entrevista Con el señor presidente Vamos a llamarlo Presidente Aquí lo lleva mi secretaria ¿Cómo se llama? Herminia Que moda de Herminia Pues aquí traigo señor presidente Me lo sujeto de mientras Por supuesto Que señor Veo que va un poquito a copo Veo que va un poquito a copo Tiene que caer El presidente ya está un poquito Acobiando Un poquito blanquito A ver señor presidente ¿Cómo solucionaría esto? No 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 ¡Ahhh, no me lo he cansado! ¡Ahhh, no me lo he cansado! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Se me confesa un poquito... ¡Hah! Un poquito mal, eh. Lo guacho, tío, lo guacho. ¡Ahhh! 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 Muy bien, señora Arminia. Gracias por su servicio. ¡Nera! Por cierto, estás despedida. ¡Ahhh! 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 Venga, van a despedir.